Queremos anunciarles que la ciudad de Aguascalientes presenciará nuevamente un partido de talla internacional, la Copa Centenario 2023, con el enfrentamiento entre nuestro club, el Club Necaxa y el Athletic Club. Este encuentro se celebrará en el Estadio Victoria el próximo 19 de julio, con motivo de los festejos que la directiva necaxista organiza de cara a nuestro centenario. El Club Necaxa agradece de forma sincera al Athletic Club por sumarse a los festejos de nuestro centenario. También aprovechar para informarles que en los próximos días estaremos dando más información sobre distintos eventos que tendremos durante este año del Centenario 2023 para festejarlo. Es un orgullo y un placer visitaros a vosotros en Aguascalientes y disfrutar este partido del Centenario del Necaxa contra un club tan histórico y tan laureado como el vuestro. Pero precisamente nosotros sabemos de qué estáis hablando porque, como podéis conocer, este mismo año 2023 estamos cumpliendo también nosotros 125 años y queremos que sea un año de máxima celebración, tanto para nosotros como club, para nuestra gente y compartirlo con otros agentes del mundo del fútbol, como podéis ser también en este caso, Necaxa. Para nosotros México es un país que es muy importante dentro de la historia de nuestro club, entre otras cosas como ya hemos escuchado, porque ya en 1935 fuimos un partido contra Necaxa en la Ciudad de México y además, como creo que también podéis conocer, la selección de Euskadi en momentos de la Guerra Civil disputó la Liga Mexicana y entre ellas había muchos jugadores del Athletic y dentro de la comunidad digital del Athletic, México es el segundo país después del Estado español donde más seguidores, donde más seguidores tenemos. Por lo tanto, no podemos nada más que mostrar nuestra máxima ilusión por este encuentro y por favor, aparte del Centenario del Necaxa, ante el cual estamos enormemente agradecidos por haber sido invitados a participar de él.